Hablar de Pearl Jam, la banda estadounidense que está a pocas horas de revolucionar en Chile. Volvemos. Que obligó a organizar un segundo concierto que también promete lleno total. Es su primera visita a Chile en sus 15 años de trayectoria. Todo un suceso para sus fanáticos. Tanto sí que incluso los organizadores programaron un segundo recital, algo no muy común. El quinteto, oriundo de la ciudad de Seattle, llegó anoche a Santiago en un jet privado y tocará en el Estadio San Carlos de Apoquindo mañana y el miércoles. La música es algo universal, es un idioma universal. Pero de todas maneras es emocionante estar en un lugar que nunca has visitado y en un país tan bello como Chile. Y saber que hay fans que te verán durante dos noches en una gran ciudad. Aún estoy bastante emocionado. El grupo, uno de los máximos exponentes del movimiento Grunge y creador de éxitos como Jeremy, Alive o Even Flow, es conocido también por su perfil político y de cierta rebeldía. De hecho, no tienen tapujos para criticar a George Bush y dicen entender las manifestaciones que hubo en su contra durante la última cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina. Creo que tenemos una historia de ir hacia muchos países y nos llevamos más cosas de las que retribuimos. Creo que la gente tiene todo el derecho a discrepar y de expresar esta disconformidad. Pearl Jam ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de su carrera. Quienes no pueden asistir a los conciertos tendrán la opción de verlos a través de internet, ya que los recitales serán subidos esta misma semana a la red. No hay duda de que Pearl Jam es el suceso del año. La banda liderada por Eddie Vedder arrasó con la venta de entradas para los dos shows que darán en Chile. Considerado como uno de los pilares del Grunge en nuestro país, el grupo ha pegado muy fuerte. En general diría yo que toda la movida de las bandas Grunge, de ese rock de principios de los 90, como que fue bien recibido por el público acá en Chile. Hablemos de Nirvana, de Soundgarden, de Sound Temple Pilots y de Pearl Jam. Pearl Jam vendría siendo como el sobreviviente de toda esa generación. Acá en Chile nunca tuvimos oportunidad de ver a ninguna de esas bandas. Nirvana estuvo en Buenos Aires, Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam estuvo una vez en Argentina de incógnito en un concierto de despedida a los Ramones. Pero esos grupos nunca vinieron a Chile. Mientras sus compañeros de armas como Nirvana o Soundgarden murieron o se disolvieron, Pearl Jam continuó su carrera. Pero en nuestro país llegan con 10 discos editados, el último el 2002 y a casi 10 años de su boom. Estamos choqueados de que el entusiasmo de los fans se haya sostenido durante los últimos 15 años. La primera vez que nos pidieron venir fue el año 93 y creo que lo que nos hizo desistir es que querían que tocáramos en un gran estadio de fútbol. Y nosotros nos queríamos presentar primeros en clubes pequeños, pero ahora estamos felices de estar acá. Yo creo que Pearl Jam sigue siendo un grupo súper importante, sigue siendo como un grupo referente. No quizás como a la altura de lo que puede ser U2, ¿cachai? Pero Pearl Jam creo que es un grupo sin lugar a dudas que marcó una época y que sigue teniendo importancia. A Chile aterrizaron el domingo, a eso de las 7 de la tarde. Esa misma noche fueron a comer al restaurante Azul Profundo. El día de ayer, fuera de dar un par de entrevistas, estuvieron todo el día en la piscina. Cuando las cosas eran locas como lo fueron a principios de los 90, no tengo claro que lo disfrutáramos tanto. No creo tampoco que lo hayamos asimilado o tenido conciencia de lo que estaba pasando. Eran muchas cosas. Creo que en los últimos 3 o 4 discos he podido salir de gira, de asimilar y disfrutar lo que nos está pasando. Con dos recitales en su primera visita, muchos se preguntan si esta será la única vez que el público chileno pueda ver a Pearl Jam. Yo no sé si vaya a ser la última. Ellos estuvieron hace un par de años en México, que era la primera vez que iban a Latinoamérica. Y ahora vuelven también a México, digamos. Habrá que ver, digamos, qué clase de química o qué clase de relación se produce entre Pearl Jam y el público acá en Chile. Como para que en el fondo después Santiago, Buenos Aires y esta parte de Sudamérica como que también forme parte del itinerario de las giras de Pearl Jam. No sé, pienso que puede pasar lo mismo que a lo mejor pasó con YouTube, digamos. Que vino el 98 y que ahora es bien factible que vengan a comienzos del próximo año, ¿te fijáis? Se espera que unas 25.000 personas vean a Pearl Jam en Chile, donde no cabe duda de que el Estadio San Carlos de Apoquindo se poblará de chaquetas leñadoras y bototos negros, íconos de lo que fuera la cultura grande. Mirando hacia atrás, lo de Ticketmaster, ¿qué fue? ¿Un acto de rebeldía? ¿Una cuestión política? ¿Un error? ¿Fueron todas ellas? Si dejamos de lado a Rage Against the Machine, probablemente Pearl Jam sea una de las bandas más políticas de la escena del rock and roll actual. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que hay toda una comunidad de bandas que tienen una conciencia social y política. ¿Supieron que Bush estuvo hace dos semanas en Argentina y hubo desórdenes importantes por su licita? ¿Cómo debe ser? ¿Sí? Pienso que por culpa de esta administración tenemos las manos metidas en una serie de asuntos en las que no tenemos nada que ver. En un cierto sentido, el rock and roll se trata de sobrevivir. Ustedes sobrevivieron a su primer disco, a su segundo disco, al Grunt. ¿Cómo lo hicieron? Creo que el punto más importante es que todos disfrutábamos haciendo música y somos una banda. Cuando las cosas eran locas como lo fueron a principios de los 90, no tengo claro que lo disfrutáramos tanto. No creo tampoco que lo hayamos asimilado o tenido conciencia de lo que estaba pasando. Eran muchas cosas. Creo que los últimos tres o cuatro discos he podido salir de gira y asimilar y disfrutar lo que nos está pasando. ¿Cómo van a decidir qué canciones van a tocar aquí en Chile? El repertorio lo veremos probablemente mañana. Ciertamente tocaremos las canciones que el público está esperando escuchar por años. ¿Cuánto va a durar? ¿La hora de cierre es a la medianoche? Entonces tocaremos hasta casi esa hora para asegurarnos de que todos alcancen a tomar el bus de regreso. Muchas gracias. Yo en los 90 trabajaba en la radio y debo haber puesto, no sé, mil veces Yellow Let's Bell. No sé, qué enorme éxito de The World Jam. ¿Se imaginaron alguna vez ese nivel de éxito acá tan lejos, con dos estadios llenos, con un montón de fans vueltos locos por el club? Estamos choqueados de que el entusiasmo de los fans se haya sostenido durante los últimos 15 años. La primera vez que nos pidieron venir fue el año 93. Y creo que lo que nos hizo desistir es que querían que tocáramos en un gran estadio de fútbol. Y nosotros nos queríamos presentar primeros en clubes pequeños. Pero ahora estamos felices de estar acá. Esta es una de las pocas revistas de rock que hay en Chile. Dice Pearl Jam, por fin, es un gran homenaje. Y nosotros sentimos lo mismo. El fans club de ustedes acá en Chile se llama Not For You como una de sus canciones. Y es porque ellos mismos pensaban Pearl Jam toca en Estados Unidos, toca en Europa, toca en muchos países, pero nunca va a tocar para nosotros, nunca va a tocar para ti, nunca va a tocar en Chile. Supongo que esa gente va a estar muy, muy emocionada mañana. Tú sabes, hemos escuchado mucho acerca de cómo la gente de Sudamérica ama la música y lo apasionada que es por ella. Entonces, será genial finalmente poder ser testigo de eso. ¿El que ustedes no quisieran auspiciadores es una de las razones por las que no pudieron venir a Sudamérica antes? Bueno, cuando en las fechas de los tours nos proponían que viniéramos a tocar a grandes estadios, creo que todos los auspiciadores eran marca de cigarrillos. Al menos así lo presentaron. Y nosotros sentíamos que si íbamos a tener un auspiciador, no queríamos que fuera una compañía tabacalera. Creemos que era mejor que nos auspiciara una empresa con más sentido social. ¿Y saben cuál es el patrocinador de ahora? No tengo la seguridad. ¿Es una cerveza? Escuché que era una buena cerveza. En el mundo del rock and roll, uno de los lugares comunes es que las bandas se venden finalmente. ¿Ustedes sintieron de parte de algunos de sus fans esa crítica? Sí, es como, ¿hacemos eso o definitivamente no podemos venir acá? Buscamos todas las opciones. Y es que por mucho tiempo tuvimos una gran línea que nos marcaba el límite de hasta dónde podíamos llegar. Y nos dimos cuenta de que nos limitábamos mucho. Es por esto que ahora movemos la línea de diferentes maneras. Es por cierto, que nos motivamos a cambiar diferente. Oh, oh, I'm still alive, yeah. Oh, oh, I'm still alive, yeah.